La Semana de la Ciencia es, ustedes sabrán bien, una actividad encarada del Ministerio de Ciencia y Técnica conjuntamente con el Ministerio de Educación y que se desarrolla desde el año 2003 en todas las instituciones educativas, museos, incluso los museos también, además de las universidades. Desde la facultad la idea fue fomentar la formación, sobre todo en investigación de los jóvenes desde los colegios secundarios y por otra parte porque no es muy conocida en nuestra ciudad a veces la producción científica que se genera desde nuestra casa. Entonces nos pareció una forma de invitar a los colegios secundarios a que tomaran contactos con los distintos grupos de investigación que en lenguaje claro, sencillo, concreto, demostraran cuáles han sido los alcances que han tenido en cada uno de los trabajos. De esta manera los nueve grupos de investigación que están funcionando en la facultad van a exponer durante seis días todas las producciones que han generado. Fundamentalmente la idea fue esa, dar a conocer nuestra producción científica a la comunidad. Tuvimos una muy buena llegada y de hecho, bueno, en algunos momentos tuvimos que elegir dado que justamente necesitábamos ocupar parte, se continúan con las actividades normales en la facultad. Entonces, bueno, lo que hicimos fue tres turnos, podríamos decir, en horario de la mañana y han venido no de todos los colegios, pero bueno, una gran mayoría. La recepción fue muy buena de parte de las autoridades, de los colegios, de los docentes, sobre todo relacionadas con las materias que se dictan, mejor dicho, con las carreras que se dictan en la facultad. Así que estamos, creo que colmó nuestras expectativas.